Prende una seca, estoy ready pa' canguear Estoy buscando una nena que hoy la quiera zambiar Yo estoy puesto pa' quedar, ella puesta pa' beber Después del boliche sé lo que va a suceder Y en el baile, con tu amiga está bailando en el aire Esa noche yo quiero que la pasemos bien, olvídate de él Solo ven, 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 solo ven, ven Ven mami, en la pieza pagamos los poquitos A mí tú totito me pones que lo quito El party me lo quito Te voy a mostrar lo que es estar con un turrito Así que ven mami, en la pieza pagamos los poquitos El que tú totito me pones lo quito El party me lo quito Te voy a enseñar lo que sabes ser un turrito Hoy en el te lo te lo pongo y mañana te lo das Te lo hago despacito y te ponen como sal Luego estás a casa, cada cual es su casa Mami, si quieres repetirás que no es mi guasa Ninguno que te hace no ser No soy un turro, pero a ti te acorre torcer Conozco todas tus debilidades Tú me habilidades Sabes que no es la única porque la discóndico Volve en los paraguas Porque ahora no llueve en la diabla Pero sos peligrosa con tus labios Yo sé que quieres conocer el placer Ver para creer Me dijo y le dije, solo ven Ven mami, en la pieza pagamos los poquitos El que tú totito me pones lo quito El party me lo quito El party me lo quito Te voy a mostrar lo que es estar con un turrito Ella me dice que lo quiere sentir Ella me dice que lo quiere sentir Y no puede parar de gemir Aquí que yo voy por ti Solo hiciera mi Julieta Y yo soy tu Romeo Esa noche cumplí de todo tu deseo Olvídate a que veo Pero si en la mecha te quieres subir Baby si subí a la mecha lo siento Te voy a hacer el amor en el asiento Tu novio durmió en la siesta lo lamento No va a comparar un bebé con un reto Conmigo a todos sentos Así que ven mami, en la pieza pagamos los poquitos A mi tú totito me pones lo quito El party me lo quito Te voy a mostrar lo que es estar con un turrito Así que ven mami, en la pieza pagamos los poquitos El que tú totito me pones lo quito El party me lo quito Te voy a enseñar lo que es ser un turrito Un turrito que te va a poner en la cama lo quito Me lo quito Hey, me goganas No conmigo ¡Gracias!